No tiene vergüenza, macho. Eso te llevas dos por delante o tres. No tiene vergüenza, macho. Eso te llevas dos por delante o tres. No, porque tú tienes una urgencia. Te llevas a la gente por delante. Hombre, no. Hombre, no. Con ese noche, macho tan grande, la cabeza tan puentecita. Con un punta mía. Lo que pasa es que yo tengo una emergencia y tengo que ir. Y por eso hay que arrollar al personaje. No atropellar a nadie, por favor. No atropellar a nadie, macho. No, no. Es que ha venido por eso que te haga. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, a favor. ¿Qué hace usted ya? No oye. Circulen, venga. Estamos aquí, estamos filmando esta situación. Estamos documentando esta situación. No se avergüece. ¿Quiere usted? Venga, por favor. ¿Quiere usted a circular? No, no, estamos en esta situación. Deje, deje usted que las cosas sucedan. No hay... Llama, se lo voy a ir. No, ven para esto. No, ven para esto. 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 La documentación, venga. Vamos. ¿Puede dejar de filmar? He dicho que saque usted la documentación que el autor de usted ha tenido. ¿Por qué? Porque se lo digo yo. Saque usted la documentación. ¿Lo dice usted? Sí, hombre, sí. ¿Por qué? Pues si yo estoy hablando con usted, no... Aquí está, todos los tranquilos, eh. No estoy provocando nada. Estoy filmando igual que... Igual que esta persona está filmando, estamos todos filmando. Mire, saque usted la documentación. ¿Pero por qué? Dígame una razón. Saque usted la documentación. Pero dígame una razón. Como agente de autoridad digo, déjeme usted esa documentación. ¿Pero para qué? Me la quiere dar... Me la quiere dejar, sí o no. Pero... Dígame por qué. Porque quiero saber quién es usted. Déjeme hacer la documentación. Por favor, déjeme. La documentación y no pasa nada, hombre. Venga. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo que no sé es por qué. ¿Por qué me pedís la documentación a mí? Y hay un montón de gente filmando. No, no, es que no tengo por qué darle nada. O sea, estamos todos aquí filmando. Vale, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Si te llama a la policía, vas. Vale, 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 vale. Atrás, 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 atrás. Atrás. ¡Tenete informar! ¡Tenete informar! ¡Tenete informar! Calma, 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 calma. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. La documentación, vale. ¿Qué vale? Que ya le doy mi documentación. Vale, vale, vale. Y bici, por favor. No hay tonada que te lanzas y el del coche. ¿Cuáles son los pretenas del coche? O sea, ¿cuáles son los carros? Es una locura. Es una locura. No hayas cargos, por favor. Él no da nada. Por favor. Pero déjeme. ¿De qué se le acusa? Déjeme. ¿De qué se le acusa? Eso no tiene sentido. ¿De qué se le acusa? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Estamos pacíficos. La documentación, déjeme usted, por favor. Vamos a tranquilizarlo, por favor. Es que no he hecho nada, por favor. ¿Por qué venís aquí? Yo solo estaba firmando. ¿Y qué te ha pasado, hombre? Oye, mi vida. Mira, vamos. Vámonos. Vamos. Vamos y ya está. No he hecho absolutamente nada. Esto es un juego de... ¿No ha pedido usted la documentación? Y ya marcha, ¿no? Dese la documentación. Se la han pedido ya cuarenta veces. Déjale marchar. ¿Pero por qué me queréis dar la documentación? Si yo estaba haciendo lo mismo. ¿A vosotros le habéis pedido la documentación? Déjale marchar. Nos vamos y ya está, tranquilamente. Me dejé la documentación, Isher. Vamos a aislarlo y nos vamos tranquilamente. Por favor, yo no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Vamos a tranquilizaros un momento. Estaba firmando como cualquier otra persona. Vale, vale, vale. Mi bicicleta... Mi bicicleta se ha quedado ahí. He perdido... He perdido... He perdido parte de mi cámara. Tranquilo, eh. Mi bicicleta está por ahí. O sea, déjeme, por favor. En serio. A ver, por favor. Bueno, usted se queda aquí al lado. Pero no ve que esto no llega a ningún lado. No está viendo que esto se le va a generar violencia. No está generando violencia. No está generando violencia. No está generando violencia. Si me dejan... Si me dejan, vamos todos pacíficos. No va a haber violencia. No va a haber violencia. Déjeme, en serio. No, no, no. Vamos, vamos. Tranquilo, por favor. Se le va a querer. Si no, no, no. Si no, no, no. Si no, no. Si no, no, no. Si no, no. Eso lo estoy grabando. Déjeme, porque... Porque si no, va a generar violencia. Si no, esto va a generar violencia. Vamos, vamos. Tiene esta hija, ¿le has estado? Ah. ¡Sí se puede! 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 ¿Estás bien? Dame la cámara y mira la vista que te quieres. Sí, bien, bien. No ha pasado nada. ¿Y por qué ha sido? ¿Por qué? Porque estaba filmando. Sí, porque sí, ¿no? ¡Seguimos! ¡Seguimos!